Breves del espectáculo. Christian Nodal ha realizado colaboraciones con estos grandes artistas. Hola, les comento que el cantante Christian Nodal, gracias a su talento, ha hecho colaboraciones con grandes artistas internacionales. Mucho se ha hablado de los duetos que Christian Nodal se ha negado a hacer. Por ejemplo, y el más polémico de todos los casos, es el del Grupo Firme, de quien el novio de Belinda dijo que jamás haría una colaboración con esta agrupación, debido a que no le gusta la música de los creadores de éxitos como El Tóxico y En Tu Perra Vida. Además de Grupo Firme, se ha rumorado que Nodal no haría un dueto con Dana Paola, Becky G y otros grandes artistas internacionales. Sin embargo, el cantautor sí ha grabado varios temas al lado de otros artistas y agrupaciones. Es por eso que a continuación te daremos a conocer las colaboraciones que sí ha hecho a lo largo de su carrera artística. Ha realizado grandes colaboraciones como con el español David Bisbal con el tema Probablemente. También grabó al lado de Sebastián Yatra la canción Esta Noche. De igual manera, con Juan es el tema Tequila, con Ray la canción Poco. Y no podía faltar en esta lista el colombiano Camilo, pues cantó junto con Nodal el tema titulado La Mitad. Pero no solo con estos artistas ha hecho colaboraciones. Christian Nodal también ha cantado al lado de grandes intérpretes del regional mexicano, como lo es Ana Bárbara, con quien grabó el tema Solos. Además, hizo dueto con Ángel Aguilar en el tema Dime Cómo Quieres. Con Los Plebes del Rancho grabó Dos veces. Y no podíamos dejar fuera de esta lista la colaboración al lado de Alejandro Fernández con el tema Duele. Nodal rompió récords con la canción Botella tras Botella, la cual grabó al lado de Yera MX. Y recientemente, el pasado 23 de septiembre, El Prometido de Belinda estrenó su colaboración con la banda MS llamada La Sinvergüenza. Dicha canción fue publicada en las diferentes plataformas, en donde hasta el momento ya cuenta con más de 15 millones de reproducciones tan solo en YouTube. Además, y aunque no han sido temas que se hayan promocionado formalmente, el joven originario de Caborca Sonora ha cantado con artistas como María José y Ricardo Montaner. De igual manera, Cristian Nodal ya cantó dos canciones con su amada Belinda. La primera fue cuando los dos artistas estuvieron en La Voz México y fue allí donde entonaron el tema de Los Besos que te di. Y la otra canción la publicó el cantante en su cuenta de YouTube titulada Si nos dejan, canción del compositor José Alfredo Jiménez. Y bien, ¿con qué artistas te gustaría que Cristian Nodal hiciera colaboraciones? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos cariñosos saludos a Patricia Pérez Reyes, Javier Martínez, Lilia Rosales, Liz Lucifer, Perla Cervera, Anguísabe, Soto Carrillo y Maite Vargas. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!